Hola amigos, son las 12 y 25 de la noche, ya estamos en 23 de enero del 2012. Tuve un día lindo y lo que quiero es saludar a todos los chicos de Face y mandar por supuesto besos y abrazos para la gente con quien hago el programa de tele, a mi amigo a Minearriqui, a Dieguito y a todos. Nada, tenía ganas de mandarles un saludo a la gente y bueno, reiterarles que obviamente soy el dueño de todos los Face que figuran con mi fotografía. Y nada, eso, un beso grande, espero que hayan tenido un buen fin de semana, y nos estamos viendo pronto. Chao.